Esta es la máquina que jala el cable Se llama Bernardo En honor de Bernard de la Conseil Esto es Kevlar, antes eran cables de acero Y bueno En honor de Kevlar Queda un segundo, García nos está explicando Que antes era cable de acero y ahora es como sintético Mucho menor peso No pesan mucho menos Y duran mucho más Allí están trayendo el cable de regreso Vean la distancia que hay Hasta donde estábamos hace unos minutos